Hola, somos Alisa Unaprasnit, Mariela Trinidad, juntas hemos diseñado un espacio en casacor que se llama la cocina del ambientalismo. La poza que hemos escogido es de la marca Récord, de la línea Shop. Es súper original porque juegan los colores marrones, negros, que le va súper elegante a la cocina que hemos diseñado y a la paleta de colores que escogimos para nuestro ambiente. Además de eso, también hemos utilizado las ollas de la línea Bambú de Récord, que le queda lindo a nuestro ambiente.